Familias de Masaya han denunciado al párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, padre Edwin Román, al estar politizando la religión y tomarse este templo para montar una presunta huelga de hambre en su nuevo intento de manipular la fe del pueblo. El padre Román ha sido señalado por pobladores de este municipio de estar revictimizándose y ocupando la iglesia para hacer política, acuerpado por sectores políticos de oposición. La pobladora María Concepción López Rodríguez denunció haber sido extorsionada por el padre Román, quien le cobró una suma de dinero para interceder y poder liberar a un familiar secuestrado y torturado en los tranques promovidos por la oposición en 2018. El padre Edwin Román y el de los derechos humanos, Álvaro Leyva. Dos mil corduas se entregaron a ella para poderla liberar, que la iban a entregar bien. A los puntos de lugares ella dijo que ella estaba bien, que no nos preocupáramos, que al día siguiente a las seis de la mañana ella iba a ser entregada. Ella pareció torturada, ella tiene las señas donde ella fue amarrada de su pie y de su mano. Ella tiene secuelas de que es hoy y ella no recupera, recobrar toda su integridad física. Pobladores creyentes de la fe católica también han mostrado su descontento por actos considerados por ellos como inmorales en los que se ha visto implicado al padre Edwin Román. Por mí no está viendo por el pueblo, él está viendo para que haya una guerra, qué sé yo qué es lo que él piensa, porque como a él le están pagando y es un viejo sinvergüenza, es borracho y ahí se anda con pareja en todos los bares aquí en el Valle de la Laguna. ¿Quiénes no lo han visto? Que debería de, que antes a uno no le faltaba el respeto, pero él lo ha hecho que a uno le falte el respeto a este viejo. Sumado a esto, las familias critican la división que el párroco promueve dentro de la Iglesia Católica al fungir como operador político de grupos opositores al gobierno de Nicaragua desde la ciudad de Masaya. Es lo que está haciendo, es llamar a la violencia, a que haya muertos y después dicen que son las turbas. No hay turbas aquí. Los sacerdotes no tienen por qué estar dándole apoyo a ninguno, de ningún partido, porque ellos deben de concentrarse en lo que son, que lleven la palabra de Dios. Y aquí todos tenemos derechos porque somos nicaragüenses. Derecho humano hay para, tiene que haber para todos, no solo para un grupo. Un video filtrado involucra de manera directa al párroco Edwin Román en otro hecho cruel e indignante, el cual advierte del silencio que ha guardado la conferencia episcopal frente a estos casos que permanecen en la impunidad. Esta vez, el cuestionado padre Román ha sido denunciado por testigos del municipio de Masaya de haber sido cómplice de la muerte del policía Gabriel de Jesús Bado, quien fue asesinado atrozmente el pasado 15 de julio por miembros opositores en el contexto de las jornadas de protestas de 2018. El señor este, Edwin Román, el párroco de la iglesia de San Miguel, ellos tratan de eliminar esa prueba de que en realidad lo que ellos hacían era quemar personas en los tranques, no era nada pacífico. Ellos tratan de borrar esa prueba y se va nuevamente con Álvaro Leyva y las personas de la ANPDH a intentar despegar lo que había quedado del cuerpo de Bado, porque cuando ellos llegaron a intentar despegar el cuerpo, ahí directamente no había ningún cuerpo físico, lo que había prácticamente era, te lo podría resumir como una masa, un plasma, algo chicloso pegado en el pavimento y ellos llegan a quererlo despegar para borrar evidencia, pero ellos no sabían de que ya todo esto ya se había evidenciado. El oscuro historial del sacerdote Román es amplio y ha sido descubierto en diferentes ocasiones infringiendo las leyes al conducir en estado de ebriedad. Se le ha acusado de almacenar armas dentro de la iglesia y hasta proteger a grupos delincuenciales.